Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en el cafecito de la mañana y es tiempo de preparar un rico jugo, Pepe. Un jugo especialmente para depurar. Ah, ¿es para depurar? Pues tú es lo que querías hacer, ¿no? Así es, depurar el organismo porque, por ejemplo, nosotros esta semana anterior comimos muchas chucherías, muchas comidas chatarra, entonces esta es una muy buena opción para depurar su organismo. Así es que si usted quiere preparar este rico jugo, tome lápiz y papel en estos momentos para anotar los ingredientes que son facilísimos. Se necesitan medio melón, dos cucharadas de azúcar, jugo de delim, dos limones y un vaso de agua. La manera para preparar este rico jugo, ¿cuál sería? Bueno, pues hay que lavar y desinfectar perfectamente bien por los ingredientes. En este caso, lavar bien el meloncito y luego partir dentro de dos el melón con la ayuda de tu licuadora, mezclar todo perfectamente bien. Y luego hay una recomendación. ¿Ah, sí? Sí. A ver. La recomendación es que se toma este jugo una vez a la semana, nada más una vez a la semana, por tiempo indefinido o el tiempo que usted guste. El tiempo que usted guste. Sí, el tiempo que usted guste. Perfecto. No hay problema que me lo tome todos los días, por ejemplo. No pasa nada. Dicen que de preferencia una vez a la semana, pero sea el tiempo que tú guste. O sea, pueden ser varias semanas, pero una vez a la semana. Ah, ok. Una vez nada más. Sí, una vez a la semana. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a depurar el organismo con este juguito. Quiero de nueva cuenta agradecer a todas las personas que se comunican con nosotros y también a todas las personas que están viendo la repetición en la noche, que están ahí en camita, ya por dormirse, que están disfrutando del cafecito. Muchas gracias. Hay cafecito por la noche en la repetición. Quiero mandar un saludo a Germán Mayagoy. Te dice, por favor, un saludo a los muchachos de la Clínica 66 del IMSS, del Departamento de Farmacia. Tú no ves, pertino, porfis. Claro que sí, un saludote, un fuerte abrazo. Ahí están los saludos. Jennifer Cantor, buenos días. Ale, mándale un saludo a mi hermano Kevin, que se la pasa. Echadote en el sillón. Dice que, ay, luego se burla y dice, dice que haciendo gym, lo jajajaja. Ay, por favor. No me hagas reír. Sí. Bueno, saludos para Kevin. Ya, Kevin, ponte las pilas. Actívate un ratito. A lo mejor si le mandas un besito de pescajito, tal vez se active. ¿Tú crees? Tal vez se ponga de pie. Ahí cuando quieran. Ahí cuando quieran, eh. Listo. Ahí está Kevin. Están tan lentos, ¿verdad? Lento. Un poco, un poco, un poco lento. Ay, taquito. ¿Sigues taquito? ¿Sigues taquito? No, qué bárbaro, eh. Ok, Pinky Bonita. Buenos días, Pepe Barbosa. Ay, muchas gracias. Hace mucho que no me decían el nombre completo. Pepe Barbosa, ese soy yo. A mucha honra. Ay, ahí el nombre completo. Bueno, mi nombre completo es José Luis Barbosa Salayandía, pero me conocen por Pepe Barbosa. ¿Qué pasó, Mijailo? Dice, me fascinó cómo empezaste el programa con una linda reflexión. Ah, ya vieron, ya vieron, ya vieron, ya vieron. Si te da algo, tiene que servir. Con una linda reflexión, te ves guapísimo con esa camisa. Saludos a todo el gran equipo del programa. Muchas gracias, Pinky Bonita. Gracias. Gracias, Mijailo. ¿Te gustó? ¿Sí te gustó? Espero que sí. Zaira Rueda, quiero mandar solos a mi suegra Ana Amtaya. Bueno, es que no le entiendo el apellido. ¿Tú lo entiendes? A ver, a ver, a ver. ¿Ana? Amaya. Amaya. Yo creo. Ok, Ana Amaya, que siempre los ve desde el Paso, Texas, y a mi esposo, que lo amo. Muy bien, muchas gracias. Juanis, hay de hallar a Navarrete. Saludos hermosos. Dice, y pues manden uno para mis chiquillos, Juani. Uno más chiquillos, saludos. María Guadalupe Martínez, buenos días, chicos. Por favor, manden saludos a la familia Holguín Martínez. Oye, Mirris, hace mucho que no me pones la de Romeo Santos, la de Propuesta Indecente. ¿La podrás poner, por favor, Mirris? O una de Alejandro Fernández, o otra, no sé, algo diferente, ¿verdad? Algo diferente, ¿verdad? ¿Crees que pueda, mija? Sí, sí. ¿Qué dijo que sí? ¿Tú sí escuchas? No, yo no escucho nada, pero me imagino que sí. Esperemos que sí, porque como que otras cancioncitas, ¿no? Sí, hay que variarle. Hay que variarle. Muy bien. Ok, Azucena. ¿Tienes más saludos? Sí. María Guadalupe Martínez, buenos días, chicos. Por favor, manden saludos a la familia Holguín Martínez, ya lo había dicho. Azucena Hernández, buenos días. Por favor, mandarle un beso a mi bebé que cumple cuatro meses que siempre te ve por televisión y le encanta cuando después del clima pasan bailando. Ah, o sea, Azucena. Azucena Hernández que le mandas un beso a su bebé. Claro. Que cumple cuatro meses y te ve. Besos al bebé. A ver, acá. Besitos, bebé. Ah, qué bonito. Al bebé, dijo al bebé. Al bebé. Benny Barreto. Hola, chicos, que tengan un hermoso día lleno de bendiciones. Pueden mandar un saludos a mi tía José y Alan, mis tres amores. Claro que sí, saludos. Ah, a Mía, José y Alan, sí. Alan Martínez, buenos días. Por favor, mandarle un saludo para Rocío Anda, que la quiero mucho de parte de Alan Martínez. Claro que sí, están tus saluditos. Muchas gracias, bendiciones. Y ahora sí, ¿cómo andamos, mija? Andamos muy bien, Pepe. Mira, yo ya terminé de preparar este rico jugo depurativo, pero también les quiero platicar y preguntar, ¿a ti te gustaría aprender a tocar algún instrumento musical? Sí. Bueno, pues tenemos una muy buena opción y es que podrías aprender a tocar guitarra, piano, violín, trompeta o si te gusta también aprender el canto, el solfeo, expresión corporal y manualidades. Les hacemos una cordial invitación a participar en nuestro primer campamento mixto de verano de varias maneras. El costo total del campamento es de 500 pesos, incluye las tres semanas, una camiseta y la renta del instrumento. Ya están las instrucciones abiertas, así que aproveche para más detalles, favor de acudir a Ignacio Mejía 370 Colonia Centro o a los teléfonos 614-6878. Recuerda, el campamento de verano del Semhase te espera. Pues ahí está, una muy buena opción, sobre todo, imagínate, imagínate, una muy buena opción para este verano, para todos los chiquitines. Y esta es la escuela de Juan Gabriel. Así es. Vale. Vale. Y chido. Oye, no, rápidamente, antes de irnos, toda la producción del cafecito de la mañana, queremos mandar una felicitación para nuestro compañero del turno de la mañana, para Noé Melgoza, que cumplió años el día de ayer. Noé Melgoza, te mandamos una felicitación enorme, que cumplan muchos años más, bendiciones de parte de toda la producción, de un buen amigo Pep Barbosa y de Ale. Claro que sí, felicidades, Noé. Vamos a una pausa, disfrutamos de este juguito para depurar el organismo. Así, salud. Vamos a una pausa.